¿Cuál es el ejercicio del ejercicio del ejercicio? Hace espacio hasta ahí, para llegar ahí, haz lo que quieras, disfruta, disfrútalo, eso es, vívelo, vale, vale, mira, atento, no me ha pasado, has perdido el cuento, y te jodí tu ataque, ese que estabas ahí expandiéndote, disfrutando, ¿Por qué lo hice así? Porque sabía que me lo esperaba ahora, ya la ven si quieres, me da igual, sigue, 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 tú ganas, tú ganas, Vuelves así montado, ¿no? Estás rompiendo puentes. ¿Ves? Cuando él estaba en todo lo suyo, en el barcojo, me voy, porque dice, el arte de la guerra, si tu enemigo es superior, en fuerza o número, evita el combate, Tienes una oportunidad, estoy jodido, me va a machacar, ya, pum, pum, busco posición y vamos a empezar. Vale, como veis es muy sutil, lo que te decía, ¿de qué hemos hablado hoy? Joder, hemos hablado de formas, de buen cuí, de técnica, de desplazamientos, de biomecánica, de conceptos sobre la vida, de filosofía estadounidense, por eso es lo que yo quiero hacer, ¡mira, pum, pum! Entonces, lo interesante de esto es, ahora mismo llevamos tres horas y media entrenando, y te acuerdas, de las tres horas y media, no te acuerdas de si tienes una hipoteca que pagar, siento por recordarme a alguno, si tienes cualquier problema, estás haciendo que hoy, tú mismo seas la mejor versión de ti mismo, mejor que la semana anterior, mejor que la semana anterior, eso es practicar pufue, eso no es para todo el mundo, esto es para la gente que no viste este rollo, ¿es un rollo? Pues sí, perfecto, ¿de acuerdo? Vamos ahora a eso, entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que hemos dicho, nos dejó practicar, él va a ganar, ¡pum!, y le dejó, ¡pum!, 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 practica ganar, ¿no? Y él gana, fijaos la actitud, yo no le dejo ganar así, yo no le dejo ganar así, yo no le dejo ganar así, mira cómo gana, él gana, gana, fijaos, con mi permiso ganas, yo te dejo ganar, porque yo bajo los brazos para que tú practiques ganar, pero no me tiro muerto al suelo, gana, te ganas porque yo te dejo ganar, y ese mensaje que yo te envío cada, lo practico, para ganarme vas a tener que matarme, vas a tener que tener una batalla como nunca vas a olvidar, Entonces ahora, por exigencias del guion, yo te dejo ganar, y tú es, ven, ven, practica, practica, correcto, Listo, le dejé caer, le contraataqué, bueno, perdemos puentes, recuperamos puentes, perdemos puentes, recuperamos puentes, cuando tiende el puente sobre mí, digo, eh, eh, lo quito, y aprovecho mi oportunidad, y eso empezó esta mañana haciendo esto, dejo donde empezó, mira por donde va, porque si es la forma un ejercicio mecánico, no, la forma es un ejercicio de meditación, y eso convierte esta forma de entrenar, en mi opinión, en algo apasionante de entrenar, en el arte apasionante de entrenar, bueno, yo voy a completar todo el sistema en 5 años, completo, pero para ti que hay que obedecer, que se tendría mi estilo, dentro de mi familia, mi propio estilo, bueno, les voy a dejar en vuestro turno, a jugar, a ver, después de trabajo.